Música Bienvenidos a una emisión más de Conexión Educativa Digital. En esta oportunidad estaremos desarrollando un nuevo contenido de la Asignatura de Estudios Sociales y Cívica correspondiente a séptimo grado. Cuyo título es Descubrimiento, Conquista y Período Colonial en Centroamérica. Esta presentación ha sido elaborada y es narrada por su servidor y amigo, profesor Juan Amilcar Belloso Cepeda. Les invito a compartir una nueva experiencia educativa. Luego de una pausa de casi un poco más de un mes, debido a situaciones laborales, las que me habían obligado a dejar de un lado la producción de mi canal Conexión Educativa Digital, nos unimos una vez más para la emisión de otro contenido en esta oportunidad desarrollado para los y las estudiantes de séptimo grado de los centros escolares de El Salvador. Comentar que esta presentación marca el final de la fase 2, en la cual pues esto estamos completando lo que es la semana 5 y lo hacemos a través de el desarrollo de este contenido programático. Entrando en materia pues vamos a hablar un poquito de las tres fases que componen el proceso de dominio europeo en América Latina. En el caso particular nuestro pues el dominio e influjo que tuvieron los conquistadores españoles sobre estas tierras americanas. Sabemos que consta este dominio europeo en el caso nuestro de tres etapas bien marcadas y diferenciadas. Como son pues una etapa de descubrimiento, una etapa de conquista y una etapa de colonización. Sobre esas tres etapas vamos a estar hablando a lo largo de esta presentación. Pero iniciando pues lo vamos a hacer a través de lo que es el descubrimiento, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito que vamos a entender cuando hablamos de el descubrimiento de América. Y justamente la imagen que estamos compartiendo en la pantalla en estos momentos es una imagen extraída de la guía de la semana 5 de la fase 2, dentro de la cual pues está el contenido pues de este día. Y decimos que por descubrimiento de América se conoce a el momento histórico ocurrido el 12 de octubre del año de 1492. Cuando los invasores europeos llegaron por primera vez a el continente americano a bordo de tres carabelas comandadas por el famoso conquistador Cristóbal Colón. Es decir que dicha expedición que estaba destinada originalmente a la India, en la zona de Asia, se hizo en nombre de la corona española. Y ahí hemos hablado pues de la primera etapa que comprende el dominio europeo sobre las tierras americanas. Pero veamos la siguiente etapa, la siguiente etapa pues que es marcada por el proceso de conquista. Un proceso cruento en el cual pues la superioridad técnica de los españoles les permitió no sin antes pues pelear por muchos años con los miembros de los pueblos originarios lograr su propósito de dominar estas tierras. Digo, fue un proceso cruento porque hubo mucho derramamiento de sangre principalmente del lado de los pueblos originarios que en aquellos momentos poblaban nuestro continente americano. Pero vamos a decir que se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron determinadas naciones europeas en nuestro continente a partir del descubrimiento de este ocurrido en el año 1492. La conquista de América comenzó en el siglo XVI de la mano de España a la que siguió muy de cerca Portugal. Es a partir del siglo XVII que se suman países como Inglaterra, Francia, aunque ya había hecho presencia en el siglo XVI y Holanda. Entonces ahí vemos como aparte de los conocidos España y Portugal, naciones también como Inglaterra, Francia y Holanda también se unieron al proceso de conquista en las tierras americanas. Aunque estos últimos países obviamente lo hicieron en menor proporción de lo que lo hizo pues la corona española. Pero a continuación hablemos de otro aspecto importante dentro de este proceso que estamos estudiando. Vamos a hablar un poquito ahorita de lo que es el famoso tratado de Tordesillas. Comentarles que este tratado de Tordesillas es un convenio desarrollado entre la corona española y la corona portuguesa. Esto básicamente a instancia de la iglesia católica que para evitar confrontaciones entre ambas coronas decide dividir las zonas de influencia de cada uno de estos países. De tal forma que se traza una línea imaginaria acá donde estamos viendo nosotros esta línea acá y esta línea acá en la cual el mundo queda dividido. Y significa que todas las zonas que están en color morado son zonas de influencia portuguesa. Y que por lo tanto España no debía influir o intentar conquistar territorios dentro de esa zona. De igual forma las zonas que vemos en color amarillo se reservan para España y son zonas en las cuales la colonia portuguesa no podía acometer pues expediciones que buscaran conquistar territorios dentro de la zona española. Repito, esto a instancia de la iglesia católica de aquella época que interviene a través de un documento denominado Bula Papal en la cual queda establecido pues la división del mundo a través del tratado de Tordesillas. Entonces es importante ver este tratado donde repito de una manera pues hasta cierto punto abusiva se reparte en el mundo verdad por zonas de influencia como más tarde pues lo hace el imperio estadounidense verdad que se abroga el derecho de llegar a ciertas zonas de la tierra y considerarlas como propias. Pero ese proceso no es algo nuevo sino que viene pues desde el siglo XV en el que se da pues esta o busca evitarse una confrontación directa entre la colonia portuguesa y la colonia española. Entonces esta confrontación se evita a través de este famoso tratado de Tordesillas. Continuemos. Ahora vamos a hablar de la tercera etapa que comprende este proceso de dominio europeo en América y la tercera etapa la marca la denominada colonización de América que no es otra cosa más que la acción y efecto de colonizar. Como tal supone el establecimiento de una colonia por parte de un país en un territorio ajeno alejado de su frontera. En este caso pues es España quien establece sus colonias en los territorios recién descubiertos. Y sabemos que los pueblos originarios son sometidos a muchos vejámenes, son sometidos pues a trabajos forzados muchos de los cuales pues en un momento determinado ocasionan la pérdida de la vida para muchos de los miembros de los pueblos originarios que habitaban en tierras americanas. Para aquellos así agotillas en los cuales los europeos pues dominaron y por un espacio casi de 300 años lo que es las tierras americanas. También puede referirse al establecimiento de un grupo de personas en un territorio distinto al de su origen con la finalidad de poblarlo si es que no estaba habitado previamente o repoblarlo si antes lo hubiera estado. Entonces ahí hemos ampliado un poco lo que es la definición de colonización que es decíamos la tercera etapa que comprende pues lo que es ese proceso de dominio y sometimiento desarrollado por los europeos en tierras americanas. Bien, vamos a hablar a continuación de las principales instituciones y autoridades coloniales que hubo tanto en España como las hubo también acá en lo que es las tierras americanas. Sabemos que la extensión grande de los territorios descubiertos obligaban a la corona española pues a institucionalizar estas entes o instituciones a efecto de poder administrar y también pues tener control de todo tipo sobre los nuevos territorios descubiertos y conquistados. Y vamos a ver este mapa conceptual donde tenemos que la autoridad máxima era el rey pero que como dijimos estas instituciones pues habían algunas en España y algo otras que las hubo en América. Algunas tenían funciones administrativas, otras tenían funciones económicas y algunas pues concentraban funciones de administración de justicia mientras que habían instituciones que se encargaban de aspectos de tipo militar. En España básicamente hubo dos instituciones la cual pues la primera y la más importante era la casa de contratación que tenía su sede en la ciudad de Sevilla. Asimismo pues otra institución importante que administraba los nuevos territorios desde territorio español estaba el Consejo de Indias. Pero decíamos en territorio americano hubo muchas instituciones por ejemplo existieron virreinatos que era una forma de administración colonial española también estaban las capitanías generales asimismo estaban los famosos cabildos también teníamos los corregimientos asimismo podemos hablar de las intendencias y también de las gobernaciones. Algunas pues tenían funciones de tipo administrativo otras tenían funciones de tipo pues militar decía yo otras servían como administradoras de justicia y así pues estaban organizadas y funcionando estas instituciones. Decíamos que la máxima autoridad pues eran los reyes de España y los representaba pues dentro de lo que es el territorio español un virrey. Hablábamos anteriormente de la casa de contratación que tenía su sede en la ciudad de Sevilla la cual pues controlaba el comercio y la navegación a través de la casa de contratación de Sevilla fue que España pudo establecer su monopolio comercial con las colonias de América cuando hablamos de monopolio estamos hablando de aquella situación en la cual pues las colonias, los nuevos territorios solo podían hacer negocios solo podían tener comercio con su metrópoli que en este caso pues era España otro de las instituciones tenemos pues el ayuntamiento o cabildo que estos eran gobiernos que existían en cada ciudad y pueblo colonial era dirigido por un regidor y sus funcionarios cuando hablamos de cabildos estamos haciendo alusión a lo que son las actuales alcaldías municipales que funcionan en cada uno de los municipios en que está dividido administrativamente El Salvador en el caso particular nuestro y hablábamos un poquito también sobre el Consejo de Indias este consejo su trabajo era asesorar al rey nombraban funcionarios organizaban las expediciones y elaboraban las leyes que regían en las colonias entonces ahí hemos visto así pues a grosso modo las funciones que estaban pues encomendadas a cada una de estas instituciones que como mencionamos algunas funcionaban desde territorio español mientras que otras estaban asentadas en lo que era pues los territorios descubiertos de América prosigamos con el desarrollo de esta presentación y ahí pues damos por finalizado lo que es el desarrollo de este contenido de esta manera llegamos al final de la presentación de este día gracias mil a todos los suscriptores de mi canal Conexión Educativa Digital por seguir estas emisiones de contenido educativo nos escuchamos en próxima ocasión si Dios Todopoderoso así nos lo permite bendiciones abundantes para todas y para todos Shhh y y nos vemos Gracias.